Bienvenidos y bienvenidas a La Filbem 2021 en su décimo séptima edición. Les saludamos desde Caracas, Venezuela, estamos en el Palacio Federal de Gobierno en Caracas, la ciudad de la eterna primavera. Hoy nos ocupa la presentación y bautizo del libro Arte y Parte de Luis Brito García, que forma parte de la Biblioteca Luis Brito García de Monte Ávila Editores. Para conversar y para presentar su libro, nos acompaña Vladimir Acosta. Él es historiador, es investigador y les voy a leer otros detalles de su biografía. Tengo que usar lentes. Porque yo creo que es la primera vez que me corresponde presentar a dos entrevistados que tienen un currículum tan amplio y tan extenso. Profesores, espero estar a la altura. Nos acompaña en la presentación y análisis del libro Vladimir Acosta, hace rato estuvo con nosotros, es el escritor homenajeado de esta feria. Y él es historiador, él es egresado de la Sorbona de París, es licenciado en filosofía por la UCB, también es doctor en ciencias sociales de la Sorbona de París, profesor titular de la Universidad Central, allí fue jefe del Departamento de Historia, director de la Escuela de Sociología y Antropología, coordinador académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Presentamos también a nuestro escritor, al que presentamos hoy su libro, Luis Brito García, todos lo conocemos, pero siempre nos da gusto volver a presentarlo, al menos a mí, profesor. Él nació en Caracas en 1940, es doctor en Derecho, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, es narrador, ensayista, dibujante, fotógrafo, periodista, paracaidista también, ¿no? Submarinista también es el profesor, él es el escritor de Abra Palabra, ese libro que a veces me cuesta imaginar que en los años 70 el profesor Luis Brito andaba haciendo de las suyas. Bienvenidos, la presentación corresponde al profesor Vladimir Acosta, y bueno profesor, usted tiene arte y parte. Bueno, buenas tardes, me han pedido, seguramente porque me conocen, pero parece que no conocen mucho a Luis Brito, que seamos breves, que seamos breves, no suele ser la costumbre de ninguno de los dos, pero yo en esta oportunidad la voy a respetar porque se me ha dicho que la razón de esa brevedad, que tiene que ser por supuesto más corta en mi caso, que en el caso de Luis, que va a hablar de su libro, es que hay un acto que viene después de este y como el anterior se atrasó porque no se comenzó a tiempo, se va a tratar de que este no se tarde demasiado para que no afecte demasiado al que viene. Voy a cumplir con ese requisito y eso me facilita las cosas, porque yo examinando, como tuve la oportunidad de hacerlo, no suficientemente, porque coincidió con el que yo estaba examinando los libros míos que iban a salir para esta edición de la feria y verdaderamente es desesperante cuando uno está revisando un libro a ver si se le pasó algo y después otro libro y otro libro y entonces le toca un libro como el libro de Luis, que no me correspondía revisarlo sino disfrutar de él. Es muy distinto leer un libro por leerlo porque le gusta a uno y descubre que el libro es muy bueno y le atrae que agarrar el libro como si uno fuera el corrector para estar encontrando que una A no va aquí o que faltó una cosa de esa. Yo aproveché, por supuesto, para leer el libro de Luis, pero quiero decir justamente ahora que me corresponde presentarlo que hay una cosa fácil y una cosa difícil en esto. Una cosa fácil porque yo voy a hacer un comentario corto sobre el libro de Luis y una cosa difícil porque yo habría querido con más tiempo poder hacer un comentario más extenso, más minucioso sobre el libro de Luis Arte y Parte. Lo que voy a decir entonces es muy corto, es muy sencillo. Este es un libro extraordinario, verdaderamente. Este es un libro extraordinario, es un libro magistral. Uno está acostumbrado a los libros de Luis que son todos libros muy buenos, libros excelentes. Este es un libro que creo que rebasa un poco las cosas. Pero lo primero que estoy diciendo aquí es mentira. Esto no es un libro. Esto es una biblioteca. Esta es una biblioteca descomunal. O sea, tiene libros, referencias, discursos, conversaciones, lectura sobre personajes, sobre temas, literatura, cine, teatro, arte cómico, futurismo, etcétera, etcétera. Es decir, es una biblioteca descomunal, de una riqueza enorme, con el manejo del idioma que luce constantemente Luis. Esa secuencia permanente de frases cortas, contundentes, donde se recoge lo esencial de cada cosa. Todo dicho con poesía, con un dominio del lenguaje, con una claridad extraordinaria. Y en este caso rebasa, se puede decir que rebasa los límites de obras anteriores. Justamente cuando hablaba, cuando pensaba yo sobre la riqueza de este libro, se me ocurrió algo que cualquiera de nosotros ha escuchado decir antes. ¿Qué libro preferiría usted si tuviera que quedarse un tiempo en una isla desierta? Yo en un primer momento pensé que podía ser el libro de Luis, Arte y Parte. Y después me di cuenta de que no podía ser. Y no podía ser por una razón muy sencilla. Porque el que se quede en una isla desierta, leyendo Arte y Parte, va a salir corriendo de la isla desierta, porque la riqueza de libros que se mencionan allí, de obras de autores que se mencionan allí, le va a llenar la cabeza a tal punto que o va a llamar un barco que le traiga toda una tonelada de libros para poder disfrutarlos y quedarse siempre en esa isla desierta, o mejor se viene para acá, para Caracas, viene a la feria, escucha a Luis y de paso se pone a buscar los libros en la biblioteca o en digital, donde se encuentra también la mayor parte. Esa es la razón por la que es mejor no ir a una isla desierta y quedarse con el libro de Luis, sino olvidarse de la isla desierta, quedarse aquí en Caracas y poder leer y disfrutar con toda calma, con todo placer, el libro de Luis y, por otro lado, buscar las otras obras, porque allí se hacen referencias verdaderamente de carácter universal. Entonces, eso sería lo que yo diría en esta oportunidad, respetando la presión acerca del tiempo que se me ha impuesto. Y, por supuesto, le cedo la palabra a Luis, que se encargará entonces, como autor del libro, no de pasar muchas horas, pero sí de hablar con mucha más extensión y con mucha más riqueza que la que yo he podido mostrar hasta ahora. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, aquí ven ustedes a alguien en una situación difícil, porque obviamente a uno le encantaría elogiarse a uno mismo, aún no habiendo nacido en algunos sitios del cono sur, eso es una cosa innata. Todos tenemos un pequeño sureño en algún sitio, pero da mucha pena elogiarse a uno mismo, es como desvergonzado. Entonces, oye, ¿cómo hace uno para hablar mal de uno, pero que quede bien? Eso nada más lo dominaba el libertador. Por eso le dedico a que hay un ensayo al estilo del libertador. De repente, la única vez que tuvieron un desacuerdo él y José Antonio Sucre, y que fue un poco por el ansia de la gloria, Sucre, que diría que le diera un mando, le dice, mire, yo le voy a decir a usted, como en la novela tal de fulano, que el disgustarse a usted es la única cosa sin talento que usted ha hecho en su vida. Fíjense ustedes, qué maravilla, cómo le echó un regaño al mariscal de Ayacucho elogiándolo. Es la única cosa en su vida que usted ha hecho sin talento. Entonces, pero, ¿cómo manejar esa retórica de Bolívar? Esa retórica en que él se apaleaba continuamente. En otro de los puntos, cito aquí los avatares del Quijote. Cómo han nacido muchos Quijotes. Quizás hay tantos Quijotes como seres vivientes. Y entonces cito el caso de Bolívar, también, que él dice, bueno, después de que ha liberado medio continente, le ha dado un vuelco a los asuntos del mundo, ha sido brillante en todos los términos, en todos los poderes, él resume su vida diciendo, yo he arado en el mar. Y además, también, ese es el único ataque de prepotencia, dice, los tres grandes majaderos hemos sido Jesucristo, el Quijote y yo. Fíjense la tristeza con que lo dice, pero la justeza. Es decir, hay algo que hermana a los majaderos. Esa es la tentativa. No se puede triunfar en todo, pero muchas veces la mera tentativa, el intento, el esfuerzo, la soberbia de no rendirse ante la inmensidad del mundo y la indiferencia de los sucesos, engrandece a alguien. Fíjense, por eso voy del timbo al tumbo y del tumbo al tambo, planteando eso. El Quijote no ha sido escrito una vez, ha sido escrito infinidad de veces. Una de ellas, antes del Quijote, la Celestina. Fíjense, la Celestina es paradójico, enciende la locura más maravillosa del mundo, es experta en eso, que es el amor. Ella sabe crear el amor cuando ya es vieja y no lo puede crear, no lo puede inspirar, y sin embargo sabe cómo se hace esa locura prodigiosa de la cual ella está desengañada y dice que quizá lo único que le queda a una persona es saber que puede vivir un día más en la vida. Pero piensen ustedes en otros ejemplos maravillosos de Quijote. Ya hemos hablado de Bolívar. Piensen ustedes en esa película extraordinaria, Humberto D. de Vittorio de Sica. Un pobre maestro, no estamos hablando ni aludiendo a nadie por allí, pero que es jubilado. Y entonces lo que era un sueldito no le alcanza para vivir, ni para mal vivir, pero tiene que vivir con decoro. Es decir, él no puede ponerse a pedir limosna. Hay un momento terrible en esa película, yo lo recuerdo acá, que es cuando el pobre maestro al borde del hambre no encuentra qué hacer, saca la mano así para pedir limosna en una calle y cuando lo está haciendo lo golpea la vergüenza, que es lo más terrible. Y entonces no, ¿a quién le va a dar una moneda? Dicen, no, no, estaba viendo si ya estaba lloviendo o no, etc. Y qué enfrentado a esa cosa terrible. Piensen ustedes en el viejo y el mar de Hemingway. Un viejo que después de 100 años, 100 días, sin pescar nada, pesca un magnífico pez espada más grande que su lancha, va al puerto para que sepan que él todavía es un pescador, todavía es un hombre. Y la pesca se la van devorando la manada de tiburones que sigue a todo acto creativo, los aprovechados, los sinvergüenzas, los buscavidas, que van dejando aquel magnífico pez al cual él respeta muchísimo, lamenta haberlo matado y que la vida los haya enfrentado, pero esa manada lo va dejando nada con la soledad. Y hablando de la soledad, fíjense otro de los avatares del Quijote, el coronel que no tiene quien le escriba, que tiene de esperanza un gallo muy feo. Él es tan feo que se parece, según dice su esposa, el muñequito de la vena cuáquer. No sé si todavía es incactable esa alusión, pero él igualmente lo único que tiene es un gallo feo, tiene una pensión que nunca le pagan. Fíjense ustedes la tragedia, se está muriendo de hambre y su única esperanza es jugar a ese gallo que es el futuro. Y la esposa le dice, bueno, tenemos nada, cómo vamos a, qué vamos a comer durante esos 40 días que faltan para la pelea. Y el coronel le dice, mierda. Es decir, es la renuncia a rendirse en una batalla imposible, es la batalla contra la vejez, el infinito, el olvido. Y sin embargo, como ese es un drama recurrente, que vuelve continuamente. Entonces, gran parte de los relatos o los ensayos de este libro tienen que ver con esas tentativas recurrentes, con esas arremetidas hacia los molinos. Hay un homenaje, por cierto, a varias personas vilipendiadas. Sancho Panza. Todo el mundo dice, no, Sancho Panza, ese gordinflón, ese comedor de ajos, etcétera. No, es que el verdadero héroe del Quijote, Sancho Panza, el Quijote, eso no tiene ningún mérito, anden vistiendo a todo el mundo, porque él cree que él tiene el yelmo de mambrino que lo hace invulnerable, el bálsamo de fiera braja, que cualquier herida se toma un buche y se cura, que Rocinante es el corcel más rápido y veloz que ha habido en todo el tiempo y que él tiene todas las fuerzas que no han tenido todos los héroes mitológicos. Él está loco. La locura no hace mérito. Decía Rousseau, para decir que la esclavitud no puede ser cierta, nadie se puede dar en esclavitud porque la locura no crea derechos. Pero también habría quizás que pensar que la locura no crea mérito. Si yo he visto unos molinos porque estoy loco, pero creo que los puedo vencer porque estoy loco, no, el mérito es de Sancho. Sancho ve el mundo tal y como es. Sancho no cree en procesiones de caballeros andantes porque ve que los que andan por esos campos son rufianes, evadidos de la justicia, sinvergüenza, pillos, no cree en princesas, no cree en molinos de viento, en gigantes, y sin embargo está al lado del Quijote y de todas las palizas del Quijote le toca a él equitativamente más de la mitad porque para redimir a la novia del Quijote que supuestamente está encantada, le pone una penitencia a darse mil azotes para liberar a una novia que no es la novia de él. Además, eso es ya una fidelidad bolerística, por así decirlo, que uno por los amigos o los amigos de las novias hace lo imposible. Entonces, vean ustedes todo el vilipendio contra Sancho Panza en cuanto Alonso Quijano recupera la cordura, dice, no, 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 fuera cacho, no hay caballeros andantes, eso no tiene sentido. Y desde luego el resultado es que se muere de inmediato al día siguiente. Pero Sancho, que ha llevado sobre sus espaldas todos los palos de esa andanza de caballería, ha pasado toda la hambre, siendo un hombre muy bien apetito, le dice, pero señor, le dice, salgamos otra vez, déjese de eso, salgamos otra vez a los campos porque suele suceder, esto es un aparato automático que me avisa cuando me estoy extendiendo mucho. Exacto, yo tengo una máquina coordinadora, siempre revienta en los momentos más imprecisos, en la noche lo apago, no vayan a pensar en eso. Entonces, en función de eso, ah bueno, fíjense, no insiste. Hay una cosa que es más persistente que el Quijote, que es la necedad. Cuando alguien no lo atiende en una cosa de esta, vuelve a llamar y vuelve a llamar y vuelve a llamar y vuelve a llamar y vuelve a llamar porque si el mensaje es tan importante es bueno que la persona cierre el teléfono para no oírlo. Eso es maravilloso. Entonces, fíjense, este libro tiene entonces una extensión sobre eso, esos síndromes, el quijotismo de Bolívar, el estilo de Bolívar, de toda esa, Herman Belville, otro Quijote, que agarre, se mete en un barco a pescar ballenas, unos seres monstruosos, inconcebibles, de los cuales Melville piensa que como tienen los ojos en dos sitios de la cabeza, quizá pueden concebir a la vez dos ideas en la mente, lo que sería lógicamente imposible. Blaymir, qué filósofo puede pensar, por eso está pensando tan serio en ese enigma, es decir, y resulta de ese libro prodigioso en el cual el capitán Ajá muere detrás de su obsesión como un Quijote, en uno de los grandes momentos de la literatura universal, se viene abajo del barco, en el mar, como yo soy marinero, sé más o menos lo que es aquello cuando a un barco se le rompe el mástilo, el velamen, etcétera, y entonces de aquel hundimiento total y el cachalote que se hunde en el abismo, lo único que queda a flote es una sepultura, una urna, uno de los balleneros enfermos había pagado para que le hicieran una urna y se curó después y la urna quedó ahí y es lo único que queda a flote y Ismael el narrador se agarra de esa urna, qué símbolo tan terrible, el símbolo de salvación de la vida es esa urna a la cual estamos aferrados desde que nacemos frente al misterio de la profundidad del abismo, como ustedes verán es un recorrido de amistades, cosas que le han sido unos entrañables, otra ya está dedicado a otro de esos reprobos injustamente criticados, el monstruo, alias el monstruo de Frankenstein, pero es que el monstruo no es el imbécil ese que pinta Hollywood, un necio babeante que anda por allá, no, el monstruo que hace Frankenstein es una criatura inteligente, escapa a los montes nada más con un gabán escuchando lo que dicen en una cabaña unos refugiados aprende a hablar, aprende a escuchar, aprende a leer, aprende a escribir, lee el diario que está en el gabán de cómo fue él creado y va a reclamarle a su creador que le haga una compañera porque él tiene derecho a no vivir en la soledad, cuando él va hacia la humanidad todos lo rechazan porque es monstruosamente feo y fuerte y demasiado inteligente, esa novela fue escrita en en 1900, 1816 en un momento en que un volcán creó con la nube de ceniza sobre la tierra una época de miseria de malas cosechas de todos los campos afluían a las ciudades campesinos marginales menesterosos que eran rechazados como monstruos como los refugiados ahorita de todas las guerras que hace el imperio el monstruo de Frankenstein es una alusión a esos rechazados a esos expulsados a esos perseguidos y que de los cuales van creando de una criatura bondadosa están haciendo un monstruo fíjense Frankenstein en un momento ve una joven que se está ahogando se tira al agua el monstruo de Frankenstein la saca la rescata de la muerte y cuando el novio lo ve le mete un tiro porque dice este tipo a lo mejor no lo conozco no tiene esa identidad debe ser un malandro y entonces le pega un tiro y entonces así de ese otro ser humano hacemos un monstruo y poco a poco vamos creando monstruos que después tocan a nuestras puertas y no sabemos por qué los refugiados los exiliados los indigentes toda esa serie de monstruos que creamos con nuestro rechazo nuestra indiferencia nuestra crueldad y que sin embargo en un momento dado vienen a tocar a nuestras puertas bueno esa es la parte que más me complace el libro que es arte porque yo trato de hacer varias artes a la vez y la otra parte es mentira que puede haber arte sin parte muchos dicen no el arte tiene que estar por encima de las ideologías por encima de esto de aquello no todo arte es una declaración de parte y en esa parte habló de la realidad la cotidianidad el congreso cultural de Cabima la posmodernidad la batalla de las ideas etcétera lo que quiero decir por lo menos yo no sé si el libro es bueno porque vuelvo a decir sumamente falto de seriedad decir que una cosa que uno hizo es buena pero lo que puedo decir es que yo me divertí mucho escribiéndolo me divertí mucho más todavía haciéndole todas las ilustraciones de todos y cada uno de los artículos entre muchas de mis profesiones yo fui dibujante de cómic y viví de eso mientras era estudiante y entonces en eso y en la fotografía de la portada he complacido uno siempre espera de un libro porque uno no sabe si es bueno o malo Sandal decía que escribir un libro es sacar el billete de una lotería que se jugará dentro de 100 años lo que a uno le puede parecer espléndido a lo mejor en 15 días está olvidado y a lo mejor un papelucho que está a punto de ser botado en la basura aún después muerto el autor y todo eso adquiere relevancia entonces lo único que yo puedo decir es eso gocé mucho escribiéndolo dibujándolo pensándolo y ojalá que algo de ese espíritu de goce de disfrute de deleite de solidaridad quede en estos papeles y pueda suscitar en ustedes alguna respuesta muchas gracias arte y parte de la biblioteca Luis Brito García del profesor Luis Brito yo me voy a atrever a preguntarle profesor Blaymir es bueno o no es bueno el libro ya que nuestro Luis Brito no quiso adularse y tirarse flores a sí mismo como dice la duda ofende bueno vamos a proceder a bautizar el libro y también voy a improvisar un poco voy a invitar a la profesora Pascualina Curcio que está en el público que sé que es muy amiga del profesor Luis Brito y estoy segura que le encantará participar de este bautizo ¿sí verdad? bienvenida póngala aquí profe que dicen que después uno se empaba vamos a bautizarlo se pueden poner de pie el ustedes lo usted lo abre profe los pétalos aquí Pascualina Pascualina de luego vamos a poner esto aquí yo estoy dando la espalda al público ajá no importa también es bonita bautizamos así el libro arte y parte profesor lo llaman de nuevo profe ¿qué es eso? sí más queda así bautizado el libro arte y parte de Monte Ávila editores de la biblioteca Luis Brito García lo consiguen aquí en nuestra feria ustedes pueden seguir participando y también comentarlo en las redes sociales porque leer independiza muchísimas gracias y seguimos en unos minutos Gracias. 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 Gracias.